Hola amiguitos, bienvenidos al canal Tomás y Leo Hola, bienvenidos, hoy... bueno, tenemos a Leo un poquillo constipado, ¿eh? Que ya empezó el colegio y no le ha ido muy bien el primer día de clase Pero bueno, ya está mejor Y me ha dicho que quería abrir una cajita ¿Y qué tenemos hoy, Leo? Esta caja De Top Merlin Sí Y el Leo está muy ilusionado porque hemos estado viendo unos vídeos por ahí Sí Que salen muchas firmadas Sí, sí, la verdad que sí Así que, antes de nada, ¿qué les tienes que decir? Suscríbete y dale a la campanita Eso es, y si nos regalas un like, pues mucho mejor Así que, ¡vamos a ver la caja! Ya tenemos aquí la cajita Vamos a abrirla Vamos a ver la cajita Sí Publicidad Y a ver cuántos sobres vienen Uy, pesan, ¿eh? Así, a ver Pesan un montón estos sobres Uy, si hay uno gordito creo que habrá una buena, ¿eh? ¿Tú ves a uno gordo? Yo te abro uno ¿Tú me abrías uno? Sí Vale, yo te lo dejo aquí para que tú lo vayas abriendo A ver, vamos a ver Tú abres Vamos a abrir el primero El primero no se abre bien Empezamos Con Miquel Oyarzabal Sí De la Real Sociedad Sí Son duritos, ¿eh? Está pegada esta Anthony ¿Son duritos estos? De Brasil Te estás peleando con él, ¿eh? Sí Mudrik Tú te vas a enterar sobre Mudrik Del Chelsea Y a ver la última A ver la última Ay, Xavi Simon Dame una fundita Dame una fundita para Xavi Simon Toma, cógelas todas Para que vayas poniendo Pero, espera, ayúdame Dame una fundita Vale Madre mía, tío ¿Qué? Vamos a embolicar a Xavi Y lo vamos a dejar aquí Siguiente, Xavi ¿Ya me lo has abierto? Sí Ya me lo has abierto Xavi Vamos a ver, siguiente Tonali 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 La siguiente Pablo Dybala Pablo Dybala Y la última Y la última Uy Unander ¿Quién es? Uy Antifatí ¿Quién es? No, no Rukikar Antonio Nusa Toma una fundita Del Inter Una fundita Para Antoñito Oye, no quiere entrar No No quiere entrar Antoñito No quiere entrar ¿Por qué es Antoñito? Porque es Antoñito Es muy fuerte La Antonia Nusa Sí Oye, estoy yo Espeso a la hora De abrir los sobres Hijo No le pillo Yo también A mí también Me ha pasado A mí también Me ha pasado Que no he podido Harvey Elliot Harvey Elliot Harvey Elliot Esta de Harvey Elliot También me gusta Es un buen jugador William Saliva William Saliva Del Arsenal Saliva Es dorada Es dorada Es dorada ¿Quién es? Está al revés Está al revés ¿Puede salir Messi? Es dorada En esta colección Sí, sí puede salir Messi Pues del año pasado Numerada Numerada 50 Numerada 50 Numerada 50 Numerada 50 Solo hay 50 En el mundo Oh, Joe Feliz Joe Feliz ¿Te doy una fundita gorda? Sí Toma Este una fina Y una gorda Joe Feliz Toma una finita Joe Feliz Bueno Vamos Está bien Joe Feliz Y una gordita ¿Eh? Al 50 No está mal Ahora solo le falta Que en el Barça Le dé por jugar al fútbol Sí Y así Todo bien Fundita gorda Vamos a ver La siguiente Empezamos bien, Leo Sí Hemos empezado bien Una número 50 Que no está que una firma De Joe Feliz El otro día nos tocaron de Arabia Sí Alessandro Bianco Alessandro Bianco De la Fiore De la Fiore Jamal Musiala Jamal Jamal Musiala del Bayern Son gordas de narices Estas cartas Son gorditas Simón Simón Adingra ¿Yo estaba haciendo así? No tengo ni puñetera idea De quién es Ahora, el colega tiene un cuadriceps Que no veas Y... Oh... De Neymar De Neymar Fundita gorda Dame una finita Porque las gordas Luego las pondremos Toma De Neymar Mira cómo mola Cómo mola La holografía Está guapísima Sí Pero qué guapísima Fundita Que le clavamos Fundita Al colega de Neymar Fundita tanto Estoy contento Yo también La caja esta Me huele muy bien Sí Me da que la firma que vas a sacar Es acojonante Yo Nicolás Raskin Nicolás Ras Del Rangers Vamos a ver Yuri Riegel Yuri Riegel Del Ajax Del Ajax La siguiente Sergio Ramos Que al final ha firmado por el Sevilla Y ahora Uy está tumbada esta Sí Ah no Está dada la vuelta No ¿Quién es? ¿Quién es? Es Refractor De Martinelli ¿Pundita? Pundita Toma Para el refractor De Martinelli Pundita Gabriel Martinelli Me quedan cuatro sobres Sí Cuatro Me quedan cuatro sobres Y la firma te la dejo a ti ¿Qué? No Es una normal Pero bueno Josko Josko Bardiol Es que es una normal Nuevo jugador Del Manchester City De los Citizen Sí Karim Adeyemi El Borussia Dormund Grilis Jack Grilis Del Manchester De los Citizen Falta otra Sí Y es una Unde ¿Quién es? ¿De qué equipo? Del Paris Saint Germain Kunde Luno Mendes Una fundita por favor ayudante Sí Aquí la tienes Una fundita Bueno La verdad que De momento Llevamos solo Una Numerada A 50 Por lo que he visto Por lo que hemos estado viendo Por lo menos salían Tres numeradas En las cazas Sí Por lo menos tres La primera me gusta De numerada A ver las siguientes Timothy Werner Del Leif Estaba viendo la numeradita Yosufa Moukuko Yosufa Moukuko Del Borussia Dormund Del Borussia Dormund Y la que hay detrás Phil Foden Phil Foden Refractor ¿De quién? Refractor No tengo ni idea Gabriel Jesús ¿Han visto? Mira la diferencia ¿No ves que la de Gabriel Jesús Tiene como Unos brillos? Sí Y la de Phil Foden ¿No? Sí ¿Una fundita? Gracias señor De nada Gabriel Jesús Refractor Me quedan dos sobrecitos Tío Te estás equivocando ¿Piensas qué es esto? Sí Me quedan dos sobrecitos Dos sobrecitos Y empezamos por Luka Jovic Luka Jovic Le salió rana al Madrid este Fagali O Fagli Fagliolo Fagliolo De la Juventus De la Juventus De la Juventus Del equipo juventino Nicola De la Roma Ahora vienen equipos italianos Nicola Zalewski Nicola Zalewski Muchos baloncitos No Estas estrellas Del Arsenal Del Arsenal No Tengo Numerada A 250 Hay muchas Bukayo Saka Bukayo Saka A 250 ¿Ha visto los cristalitos que tiene? Es como que hubieran clavado Una fundita Es como hubieran clavado cristalitos Sí De colores De colores Pero están chulas esta colección Me gusta A mí también Me gusta Dice Compañero Tienes que pensar un poquito más Sí Sí Está un poco de centro Uy que te quito un sobre a ti Tío Oye Casi te robo el sobre Oye La firma te la dejo a ti Gracias La firma te la dejo a ti Yo cancelo Yo cancelo Nuevo jugador del Barça Así Y aquí sale Mira aquí sale todavía Con la camiseta del De la que llevo yo Sí Del Bayern de Múnich Del Bayern de Múnich Pero este año ha jugado en el En el Manchester City Es troleador ¿Has visto? Usman también sale del Barça Un troleador Un troleador Sí Rafael Leao Y la última Y la última Uy Uh ¿Qué es? Es una leyenda Es una leyenda ¿Quién será? Cacá Cojo la fundita Dale Dices que nos ha salido Cacá De leyenda En todas las colecciones Sí Una fundita Cacá Leyenda No es numerada No es numerada Dame la fundita Se explotó Deloto Pues nada He acabado Mi ronda No ha estado mal Con esta última De Cacá Sí Y ahora vamos a hacer Nuestro truco de magia ¿Cómo es? Y ya estamos aquí Ya hemos cambiado de sitio Ahora Yo te los doy así Y tú las sacas por aquí A ver Esa manita Mírate en la pantalla Lucas Suki Empezamos Luquita Suki Luquita Suki Eso Gorguitas ¿Eh? Sí Un poquito Lucas Suki Kodi 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 Gap ¿Cómo se llama? Gap Gabriel Jesús Eso es Voy a girarla Voy a girarla A ver Kuluseski No Refractor 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 De Kuluseski Toma Mirad Qué chulada Ponemos aquí La refractor De Kuluseski Ay va Mira Ves enseñando Todo el Kuluseski Mientras el papá Te abre el sobre Porque ya sabes que Es muy chula ¿Eh? Porque Tiene como coloritos Por los lados Por aquí Está chula Ya te tengo aquí El sobre Está chulita Esta Dame al culo Al culo Culo Dame al culo Y yo Yo estoy viendo Ay, ay, ay Que se me ve Nayef Aker Nayef Aker Toma Súbelas un poquito Si puedes la mano Sí Este es Federico Chiesa Federico Chiesa Y viene el Tan, 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 tan Tan, 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 tan Este quién es Quentin Merlin Mira Merlin Como las cartas Ay, 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 ay por favor mateo gendouzi y sólo sólo 15 en el mundo es muy poco es muy poco si la pena es el jugador pero bueno es lo que hay venga el otro sobrecito tienes aquí ya preparado oye pero está abierto señor a ver a ver quién es este quieres quién es quién es quién es silla abacar silla para sentarse este es frank y de john frank y de john este pablo barrios pablo pablo y tanto 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 también y dijon cameri refractor reza y sobrecito sobrecito que no tiene por debajo la que no te voy a decir no te voy a spoilear hay clara a mí de uri a mí de uri en el jugador que nos ha tocado de la de 15 la de la 15 en dos y de marr júnior y esta tiene esta esta carta tiene nombre de neymar júnior y de quién es esa modric lo quita 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 modric por aquí alejandro garnacho es alejandro garnacho alejandro garnacho a garnacho a garnacho le clavo una fundita porque porque me gusta mi garnacho tanto tanto hay quienes este este mal módice que tan tanto 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 No hay numeradas, solo es refractor. ¿De quién? No sé, a ver... De Ben Seguir. El Ise Ben Seguir, del Mónaco. Ben Seguir del Mónaco. Y el Papa, otra vez, no te ha preparado el sobrecito, tío. ¡Ostras! ¡Ostras! Te quedan cuatro sobrecitos y se me están poniendo... ¡Oh! ¡Ostras! Se me están poniendo los vellos de punta. ¿Por qué? Pues porque no nos ha salido todavía... La firmadita. La firmadita. ¡Ay! Harry Kane. Harry Kane. ¿Cómo Harry Potter? Sí, pero Kane. Eileen Jr. Eileen Jr. ¡Ay, ay! Ah, vale. Eileen Jr. Eileen Jr. Eileen Jr. Giro la cartita. Johanen... Bergan... Johanenson. Johanenson. Y el Chantatachan, el Leo, se ha olvidado. Sí. Del Chantatachan, pancham. Bueno, tampoco es tan buena, ¿eh? ¿Quién es? Hatteid. Hatteid. Rehojatate. Rehojatate. Del Celtic. De Blackbow. Tiene una cara un poco así, más redondita. Eh, yo creo que Japo. Japo. Japoneses. Aquí tienes tu sobrecito. Ah. A ver... ¿Por quién empezamos? Por... Alfonsito Davis. Alfonsito Davis. Abajo tiene el nombre. ¿Dónde? Ah. Vale. Gabi. Gabi. Esta va con fundita también. Uy, uuuh. Antonio Silva. Yo no sé si los espectadores lo verán, pero yo no lo he visto. Tachan, 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 tachan. Uy, es otra de estas. Gabriel Martinelli. Tachan. Gabriel Martinelli. Y no te ha abierto el sobrecito, tío. Solo queda un sobre. Uno. No, quedan dos. Dos. Este y el otro. Quedan dos. Aquí viene la firmadita. Ahí viene la firmadita. Courtois. Hombre, pues si tú lo dices, mándalo a cascar por ahí el sobre. Y me estoy aquí poniendo plastiquitos, tío, y me tienes estresado, Courtois. Courtois. Este es Courtois. Mohamed Abufani. Abufani. Que no me he marrado. Chantatachan, panchan, ranchan, panchan. Panchan, panchan, ranchan, panchan, ranchan. A ver, a ver, a ver. Nicola o Varela. Nicola o Varela. ¡Ay! Te lo he dicho. ¡Hirmana! ¿De quién? ¿De quién, de quién, de quién? De Maindó. Coi, Maindó, esta me gusta muchísimo. Ruki, cae a setenta y cinco. Muy bien, hijo. Así me gusta. Maindó a setenta y cinco. Te lo he dicho que aquí venía la filmada. Te lo he dicho. Sí, sí, la verdad que sí, eh. Te lo he dicho. Madre mía, no te abierto ni el sobre. Pero es que me da igual. Me da exactamente igual. Está poniendo una fundita grande. Pues ya lo tenemos puesto en una fundita que a esta hay que protegerla bien. Ruki, cae de Maindó. De Maindó. Y ya me voy contento. Sí, yo también. Vamos con el último sobrecito de lasus. Estoy contento, estoy contento, estoy contento. Estás contento porque eres tú el que sacas todas las firmas, tío. Allí tienes tu sobrecito. Pues sí, el otro día también saqué esa. Sí, el otro día tú sacaste la de Fabián Ruiz. No. Bueno, Marcus Eduard. Marcus Eduard. Marcus Eduard. Son gordas, eh. Sí. Ah, no. Es que van dos. Es que van Lewandowski. No. No. Mira quién va. ¿Quién es? Chiro. Chiro. Chiro Inmóvile. Chiro Inmóvile. Nienguiujo. Nienguiujo. Champatachan patachan. Champan, 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 chan. Enzo Fernández. Enzo Fernández. Eh, refractor de Enzo Fernández. Bueno, ya estamos aquí. Va a hacer un repasito de lo que ha salido. Una leyendita de Kaká. Luego nos ha salido esta de Gabriel Martinelli, que son las de Merlin Masters. Están chulas estas. Muy chulas. Están chulitas. Otra de Luka Modric. Luka Modric. Luego las Under 21. Una de Nuno Méndez, del Paris Saint Germain. Otra de Antonio Nusa. Y la de Xavi Simons. Que está llamando a alguien. Que me gusta mucho. Sí, el cerebro así los goles. Xavi Simons. Neymar. Esto, mira las pelotitas. Qué chula está esta tarde Neymar. Numeradas. ¿Qué? Le está diciendo a su compañero, piensa más, que nos han robado la pelota. Neymar, digo Neymar. Bukayo Saka, del Arsenal. Saka. A los, a 250, a la 61 de 250. Mateo Gendouzi, me hubiese gustado que sea otra, le cuesta una barbaridad la cámara coger este de brillo. Aquí, a la número de 15. La 12 de 15. Y una de Joao Félix a 50. La 18 de 50. Sí. Luego aquí tenemos la refractor, bueno, de Martinelli, de Gabriel Jesús, de Kuluzeski, de Kameri, de Enzo Fernández y de Reo Jatate. O Jatate. O Jatate. Y el plato gordo es la que nos ha salido. Bueno, más salido. La ha firmado. Oye, no se ha salido, tío. Esto es para los dos. Se va a sacar parador. Más salido. Te doy con la cara en la cabeza. Se va a estropear. No, porque le he puesto funda gorda. ¿No ves que tiene funda gorda o qué? De Kobi, Mainu. Me encanta. Yo creo que antes le estaba llamando Mainu. Pero ahora es... No, Mainu. Creo que le llamaba. Y es Mainu. La 33 de 75. Que al final no es una firmada normal. Es una firmada numerada, ¿eh? La 33 de 75. Y refractor. Refractor también, ¿eh? Tú has recibido un autógrafo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, Leo, os tiene que decir algo. ¿Qué les tienes que decir? Suscríbete y dale a la campanita. Eso es. Y no te olvides de regalarnos un like. Adiós. Adiós. Adiós.